Ahora sí, la familia Chuyo Batallanes Llegó Para toda la gente que me avisa Vamos a bailar Porque aquí he estado el próximo Que ya lo escuchas a nivel de todo el Perú Es un flow, a que sale No, muchachos, a que sale Va, va, va Si ya no me quieres Si ya no me amas Te digo adiós Pachito Silva, le digo Javier Silva con un abrazo Jesús Pasta Te digo adiós Me voy de aquí Quiero ser la casa de tu mala suerte Te digo adiós Me voy de aquí No sé que será tanto daño De esta forma quererte Y ya me voy Debe ser así Pues yo ya tenía un sueño antes de conocerte Tu llanto, tu llanto, tu llanto, tu llanto Me duele el canto Sé que mi amor no me es Amor no me da Tu llanto, tu llanto, tu llanto Vente a la cama Es cristiano y carcete alguien que tanto ama Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero verte sufrir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero verte sufrir Adiós amor Que no quiero verte sufrir Quiero verte llorar Por ese amor que no fue Tu llanto, tu llanto, tu llanto Me duele el canto Sé que mi amor no merece Amor no me da Tu llanto, tu llanto, tu llanto Me duele el alma Es triste alejarse de alguien Que tanto ama Sé que me quedan tus venas Y no están grandes Ojalá que siga vivo Y de amor Y de sangre Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero verte sufrir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero verte sufrir Adiós amor Adiós amor Y donde se la mediafe chula Con la voz arriba a su chula Y la palma asodando Todo el marido que se lleva la voz arriba La palma asodando La palma asodando Arriba a su plantita Arriba a su plantita ¡Risco, rico! ¡Risco, rico! ¡Risco el sabor! ¡Mamigo, Anthony! ¡Mamigo, Anthony! ¡Mamigo, Anthony! ¡Por hoy, el nombre Juan Carlos! ¡Qué lindo, señores! ¿Dónde está la gente enamorada que me levanta la mano? ¡La gente enamorada! ¡Gracias!